Sos como Hitler, Mussolini, Napoleón De la macera todos juntos y peor Sos la reencarnación del mal Siempre que tomas y siempre tomas Trapecista en la fisura popular Sin burocracia no habría posmodernidad Igual pasame a buscar Sácame del mundo y mostrame Que grita de colores Creciste mintiendo Creciste soñando Creciste no lo sé Que se yo de soledad Que se yo de estar así Ya brindé por mil derrotas Desde que llegó el año dos mil Que se yo de soledad Que se yo de estar así Tendría que buscar El mapa de este mundo Ya la escucharon Sacaron conclusiones El pib está re loco Y ella parece un ángel Es verdad Crecí mintiendo Y eso que mi viejo era juez Crecí tomando Y eso que nunca me drogué Nunca pasé Un semáforo en rojo Nunca le miré La novia a un amigo Si yo no tengo amigos Más que la soledad Que se yo de soledad Que se yo de estar así Ya brindé por mil derrotas Desde que llegó el año dos mil Que sabemos de soledad Que sabemos de estar así Brindaremos por mil derrotas más Cuando llegue el año tres mil Cuando llegue el año tres mil Cuando llegue el año tres mil Que se yo de la soledad Que se yo Que se yo de mí El circo va a traer Su estrella principal Un par de monos al poder Ay, qué tipo glotón No quiso convidar Ni un gramo de supervisión Ya no quedan Cruz libios Sin banderas Vive la revolución Viva el humo del progreso Viva nuestro porvenir Vivan todos Los que quiero ver Voy